¿Por qué Miriam Hernández, si ustedes saben, pues yo supongo que la gente que nos escucha, que le gusta la música, deben haber oído hablar de Miriam Hernández? Tiene temas como El Hombre que yo amo, tiene temas como... Mío. Mío. ¿Cuál es el secreto del éxito de esta artista, Saray? Bueno, definitivamente, además de su voz, que tiene una voz muy hermosa, y su sensualidad al cantar, es el tema de las canciones lo que la ha llevado a la fama. Como por ejemplo, El Hombre que yo amo. Se dice que dejó felices a miles de hombres que escucharon estas canciones porque a qué hombre no le gustaría que le dijeran que es su ídolo entre tanta gente, que una mujer le diga sí, o que le diga de que me da alegrías que nadie me dio. Pues eso precisamente, estas frases como estas, fueron las que la llevaron a la fama y al éxito rotundo. O sea, ella le canta al hombre. Exactamente, sus canciones son para alabar al hombre. Para alabar al hombre. Sí, correcto. No le dice maldito, ni le dice desgraciado, ni le dice traicionero, siempre alabándolo. Sí, por ejemplo, la canción mío, donde dice que ella no lo quiere compartir con otra mujer, que quiere su amor solo para ella, y lo está alabando constantemente. Entonces, el hombre que escucha esta canción le gustaría que su amada, su enamorada, le dijera estas cosas, o se las cantara. No, y hay mujeres que les gustaría cantarle al hombre como canta Miriam Hernández. Por eso se vendió tanto ese. A ver cómo le suena, por ejemplo, a los caballeros que ahora deben ir oyendo, los que están en la casa, los que están en el bujo, los que van en el carro. A ver, tú siempre me pones en situaciones. No, en situaciones normales, porque yo te oigo que tú cantas bien. ¿Cómo es que dice? Más o menos dame la primera estrofa de la canción para ver si es verdad que a uno le suena bien. Dice, el hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, es un loco amante, sabio e inteligente. ¿Qué es que sí? No, pero ¿cómo que dice? Te remata ya al final. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo. Sí, señor, es un coazo para el hombre tremendo. Sí, señor. Gracias, Karina, muy amable. Son las 6.44 minutos, son las 6.44 minutos. Voy a saludar a Claudia González Escalzo para Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, Abel, muchas gracias por tu bienvenida. Hay una revista que trae el tiempo el día de hoy, que es la revista Carrusel. Y hay un artículo muy interesante que habla sobre la restauración del siglo. La Capilla Sixtina hizo a este año, pues cumplió 10 años de haber comenzado su restauración, restauración de las pinturas de Miguel Ángel, y ya hoy culminó este proceso. Hay unas fotografías muy interesantes acerca de cómo estaban antes las pinturas de la Capilla Sixtina y cómo quedaron ahora. Este proceso fue víctima de muchas críticas, porque los críticos de arte, pues decían que se iba, digamos, a cambiar la obra de Miguel Ángel, que los colores que iban a quedar, pues no eran los originales. Pero al parecer esto es erróneo, porque la persona, el especialista que hizo la restauración, dice que no se utilizaron pinceles para nada. Que lo único que se hizo fue, por medio de, utilizando computadores incluso, quitar la suciedad que se había acumulado durante todo el, pues durante muchos años, y se utilizó una sustancia especial para quitar todas estas suciedades. Por lo tanto, en ningún momento se han pintado de nuevo los frescos, las pinturas de la Capilla Sixtina. La diferencia es notable. La Capilla Sixtina es un lugar fascinante, en Roma, ¿no? Allí duró Miguel Ángel siete años, así, acostado en un andamio, precisamente, haciendo las obras de arte que yo creo que mucha gente conoce. No, y para la restauración se utilizaron, el artista que restauró, pues utilizó los mismos andamios, trató de construir andamios similares a los que utilizó Miguel Ángel. Y se cuenta aquí cómo, pues hasta hace poco tiempo, ya no se permite a los visitantes mirar las pinturas atendidas en el piso, porque antes eso era lo que se acostumbraba. Porque así estuvo Miguel Ángel, prácticamente acostado en el andamio. Sí, dicen que luego él, cuando se quería colocar en la postura recta, no podía, el dolor era impresionante. Bueno, que otras cosas, que otro material tiene la revista Carrusel, además, que fíjense, la revista Carrusel, después de la revista Semana, en la última investigación sobre este tipo de servicio, consumido por los lectores, es la segunda, después de Semana viene Carrusel, no, después de Semana viene Vanidades. Y de las revistas más leídas de los periódicos están Carrusel y Elenco, del diario El Tiempo de Bogotá. Así es que tendremos la oportunidad de mirar más adelante qué otros temas promete, ofrece mejor la revista Carrusel. La semana pasada estuvo grabando un comercial para, ¿qué producto fue, Anabel? Fue para Magui. Para Magui, pero más o menos, ¿cuál era el tema de la cuña? Bueno, el tema es que se supone que está todo el mundo como en actividades en la playa. Entonces llega la gallina Magui y nos empieza a llamar a todos. Entonces salimos todos corriendo, pues medio bailando, aplaudiendo detrás de la gallina. Y ya es más o menos el tema. Bueno, es decir, que la gallina Magui coge y las encorra a todos. Y una gallina que toca el acordeón y un sombrero y todo. ¿Y usa sombrero la gallina? Sí, sí.